¡Gracias! De ser tan guapo Me duele la cara De ser tan guapo Me duele la cara De ser tan guapo Mi sonrisa profiden Mi careto de John Wayne Mi prominente mitón Y mi perfil bafilón Es perfecto mi tupé Cortado en el corte inglés Al espejo me miré Digme mo le mogollón 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 Guachubidubidú Gachubidumbidú Guachubidubidú Wow Me duele la cara De ser tan guapo Me duele la cara De ser tan guapo Me duele la cara De ser tan guapo, me duele la cara De ser tan guapo Y esta horrible sensación, que me nubla la razón Es un extraño dolor, de difícil comprensión El destino que me dio, mi caramelo cotón Mi felicidad rompió, pues me duele modo yo Mogollón, mogollón, mogollón Guau! Guau sube dube du, guau sube dube du Guau sube dube du, guau 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 sube dube du, guau sube dube du Guau guau Me duele la cara, de ser tan guapo Me duele la cara, de ser tan guapo Me duele la cara, de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Yo no puedo soportar el olor del autobús De ese tubo axila Es que aquí huele fatal Y el olor a calcetín de mi amigo Valentín Al espejo me mire y me mole mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo